El jaquemate está a cuatro jugadas de esta posición. No muevas hasta que lo veas claro en tu cabeza. No me mires buscando ayuda. No puedo hacerlo sin mover las piezas. Claro que puedes. Ve apartando las piezas en tu cabeza, una por una, y el rey se quedará solo, igual que un camello en una esquina. Te lo voy a poner más fácil. Caballo hace ocho. ¿Sí? Cronómetro se marcha. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mueve? Quiere que corra el tiempo para poner nervioso, Josh. No lo haga, Josh. Ni siquiera lo pienses. Saca a la dama. No lo hagas. La dama, Josh. Jesús. ¿Qué? No lo haga, señor. No. 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 Yo prefiero mirar el monitor. Me pongo muy nervioso y solo me faltaría eso. ¿Va a perder? ¿A perder? Le está engañando. Josh le está engañando. Yo se lo enseñé. ¡Jaque! ¡Ya lo tiene! ¡Para el pego! Eso ha sido un error. ¿Qué ha sido un error? ¿Quién lo ha hecho? Concéntrate, Josh. Solo faltan doce jugadas, pero la partida es tuya. Cómete su peón con tu peón. Su caballo irá alfil seis y dejará desprotegida su torre. No le ataques con el alfil. Lo necesitas para proteger rey siete. No te precipites, ya es tuyo. No sacrifiques el alfil porque las cosas se te podrían complicar. Juega como te he enseñado y no tendrás ningún problema. Tú tienes desorientado. Tienes que utilizar tu caballo. Cómete su torre con el caballo y él moverá el rey. Entonces estará perdido. Y la partida estará en tus manos. No sacrifiques los peores y acabarás ganando. Aunque parezca que vayas a perder. No muevas hasta que lo veas. No lo veo. No muevas hasta que lo veas. No lo veo. No muevas hasta que lo veas. Lo siento, papá. Te lo voy a poner más fácil. No muevas hasta que lo veas. Ya es suyo. ¿Qué? Ya es suyo. ¿Cómo lo sabe? Lo tiene. ¿Qué? Vamos, mueve. No sé qué significa eso. ¿Qué significa eso? Le está ofreciendo tablas. Te estoy ofreciendo tablas. ¿Tablas? Lo dirás en broma. Has perdido. Aunque no te lo creas. ¿Qué he perdido? Mira el tablero. Ya lo he hecho. Acepta las tablas y compartiremos el campeonato. Acepta las tablas. Mueve. Acepta las tablas. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena partida.